Ailín Armada batió dos nuevos récords en lanzamiento de disco y de bala en el torneo provincial de atletismo disputado en Mar del Plata durante el fin de semana próximo pasado. En la siguiente nota, la atleta maipuense nos comenta acerca de este nuevo logro y de su preparación para los torneos que vienen. Sí, estuve participando en el provincial sub-20, en donde pude lograr dos récords de torneo, uno en lanzamiento del disco con 51.78 y luego en lanzamiento de bala con 14.06. Sí, bueno, ya tuve un par anteriormente, pero no con marcas tan elevadas, digamos. Así que poco a poco vamos mejorando y eso está bueno. Sí, estaba vigente desde el año 1978, así que lo pude batir. En bala no pude clasificar para el panamericano porque piden 14.80 y algo. Todavía quedan unos centímetros. Después en disco sí, ya lo tenía desde el fin de semana que competí en azul, que lancé 50.46. El sudamericano es en mayo y en julio es el panamericano. Estamos trabajando desde el 6 de enero, doble turno. Ahora ya, como vienen torneos, ya empezamos a descargar un poquito. Ya no es tan intenso la preparación. Y bueno, y apuntando a esos dos torneos que son muy importantes. Después, ahora a fines de mayo, tenemos el Grand Prix sudamericano, que se va a hacer en Buenos Aires, donde va a haber presencia de brasileras, chilenas en el lanzamiento del disco. Y va a estar la presencia de Rocío Comba, que es la atleta olímpica de Argentina, en lanzamiento. O sea, es un Grand Prix en donde vienen gente de todas partes. Así que sería más o menos representando a Argentina. Y está planificado para el sudamericano y para el panamericano. Más o menos 55 o 56 metros es lo que está planificado para lanzar en esos torneos. Estoy bien, así que aparte de que tenemos un equipo que nos ayuda un montón, que es la doctora Mariana Galarraga, Micaela Casado, que está en toda la parte de nutrición, todo. Así que dándome una mano muy importante. Sí, ya el año pasado terminé el secundario, así que este año vamos por el profesorado de Educación Física. Y todavía no sé cuándo arranco, pero bueno, con ganas. Sí, calculo que sí. O sea, pero yo voy a priorizar siempre el atletismo y después la carrera, porque es lo que me gusta y por lo menos se van dando las oportunidades. Agradecer al municipio por brindar los traslados siempre. Así que, y a toda la gente de Maipú que siempre nos apoya.